En tus manos estás al barra Saruman, conoces bien la intención del enemigo. Ya que has venido a por información, te la facilitaré. Algo se corrompe en el corazón de la Tierra Media, algo que tú no llegas a ver. Pero que el gran ojo ha visto. En este instante, aprovecha su ventaja. Su ataque está pronto. Todos moriréis. Y tú lo sabes, ¿cierto Gandalf? No pensarás que este montaraz se sentará en el trono de Gondor. Este exiliado, hijo de la sombra, nunca será coronado rey. Gandalf no tiene reparos en sacrificar a sus allegados. A esos por quienes profesa amor. Dime, ¿qué palabras de consuelo ofreciste al mediano antes de enviarle a su perdición? El cometido que le has asignado, solo conduce a la muerte. Me he oído suficiente.